Quienes en el pasado fueron cercanos alias Guacho, hoy trabajan en el campo luego de haber entregado las armas. Es el caso de Fabio Murcia Camacho, quien abandonó el frente Oliver Sinistera tras sellar su compromiso con la paz. Continúan las operaciones en Tumaco, Nariño, tras el paradero de Guacho, el disidente del azar que asesinó a los comunicadores ecuatorianos. Esta semana se conoció la captura de Diego Fernando Castillo, alias El Perro, supuesto hombre de confianza de Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho. Según un organigrama de inteligencia militar, Arizala no está solo, junto a él estarían cinco de sus lugartenientes. Entre los mencionados también habría sido cercano a él, alias Vitamina, cuyo nombre de pila es Fabio Murcia Camacho, quien se acogió al acuerdo de paz, como consta en este documento, renunciando a grupos ilegales, desmovilizándose y entregando su arma y munición a la delegación de la ONU, como consta en este documento del 5 de junio del 2017, en el marco del compromiso de las FARC de dar por terminado el conflicto armado con el Estado. Mi compromiso de terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente. Murcia Camacho también firmó que, conozco el acuerdo final suscrito por la FARC-EP y el gobierno nacional y manifiesto un compromiso de responsabilidad con su finalidad, obligaciones y sus metas, incluyendo contribuir a las medidas y a los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en el proceso de tránsito a la vida civil. Acta de compromiso firmada en Tumaco, Nariño, en junio del 2017. Murcia Camacho es hoy administrador de una finca en el departamento de Santander, en donde tiene su trabajo por estar cumpliendo con lo pactado según los documentos.